el periodo de sesiones de legislativo en florida durante el cual aprobó leyes impulsadas por el gobernador ron de santis activistas han acusado al gobernante republicano de perseguir una agenda con aspiraciones presidenciales como nos reporta nuestro compañero jose pernalete este viernes culmina un polémico periodo de sesión legislativo en florida el capitolio de talajasi estuvo por semanas bajo la lupa ante la aprobación de proyectos de ley que contaban con el apoyo del gobernador republicano ron de santis quien se prepara para lanzar una candidatura presidencial este viernes el gobernador felicitó a los legisladores de su bancada qué vas a hacer si obtienes el cargo vas a liderar vas a lidiar con los problemas o se van a dormir en los laureles y creo que esta legislatura dijo vamos a abordar todos estos problemas y vamos a entregar resultados para la gente de florida así que gracias a todos por su gran esfuerzo organizaciones han cuestionado la ley 1718 que contempla sanciones severas relacionadas a los migrantes indocumentados porque penaliza a personas organizaciones iglesias y hasta hospitales por no facilitar información sobre migrantes irregulares que sean asistidos que ahora están diciendo que en los hospitales que si alguien va a ir de emergencia y es indocumentado ahora ellos tienen unos reportes que tienen que entregar cada tres meses de cuánta cuántas personas han estado siendo vistas que son indocumentadas otra ley aprobada fue la controversial no digas gay que regula los contenidos educativos y restringe la diversidad sexual en las escuelas así como el uso de baños públicos y la utilización de pronombres de la comunidad lgtbq otra norma fue la anulación de la autonomía de la empresa disney en orlando el porte de armas de manera oculta sin licencia fue otra ley aprobada en esta sesión así como reducir de 15 semanas a 6 el límite de tiempo para autorizar el aborto activistas acusan al gobernador de sostener una agenda de extrema derecha no acorde con el valor multicultural de florida tenemos a un dictador esa es la realidad de las cosas tenemos a una persona haciendo su propia voluntad donde se van a separar familia estas leyes aprobadas deben entrar en vigor a partir de junio luego de que el gobernador las firme jose pernalete voz de américa miami difícil el asunto en florida en venezuela universidades públicas intentan sobrevivir pidiendo sus egresados un cafecito de qué se trata esta iniciativa fabio la niño nos cuenta cómo es que un cafecito podría ayudar económicamente a las universidades en venezuela el rector de la universidad de los andes una de las más importantes del país así lo explica póngase con café le cuesta en eeuu 10 dólares y usted consigue 10 mil personas que quieran colaborar cuánto dinero está recogiendo mensual 100 mil dólares y ese es un programa de solidaridad que nosotros ya estamos implementando y con el que queremos llegar a todos los egresados estamos claros que mantener una universidad con cafecitos es un sueño conociendo que una casa de estudios superiores como la ula necesita 90 millones de dólares para su funcionamiento presupuesto que el régimen se niega a dar para mantenerla controlada perdimos la autonomía administrativa porque nosotros teníamos capacidad de organizar nuestro presupuesto pero qué presupuesto vamos a organizar si no nos dan nada volvamos al cafecito y esta vez relacionado con los salarios un profesor universitario gana 30 dólares mensuales ni un café diario servido en venezuela el rector gana para dos cafés diarios reconoció vivir de remesas en este que les está hablando que es un rector gana menos de 100 dólares pero además yo sobrevivo gracias a las remesas que me envían mi familia que está en españa pero de café no se vive los profesores universitarios están renunciando y los cargos quedan desiertos vale a decir que el 70 por ciento de los cargos quedaron vacantes y hemos tenido que llamar de manera reiterada concurso en táchira para ebtv noticias fabiola niño y tras la salida forzada al que fue sometido juan guaidó desde colombia el partido voluntad popular anunció la sustitución de su precandidatura a las primarias opositora freddy superlano será el abanderado de la tolda naranja una figura que también está inhabilitada por el régimen de maduro joan álvarez nos cuenta más el partido voluntad popular anunció la sustitución de la precandidatura de juan guaidó de cara a las primarias opositoras se trata de freddy superlano quien en noviembre del año 2022 derrotó al chavismo en el estado varinas en las elecciones regionales pero fue inhabilitado por el régimen de nicolás maduro y no pudo ejercer el cargo voluntad popular ha decidido que nuestro abanderado para esas elecciones primarias es nuestro hermano freddy superlano la tolda naranja aseguró que estuvo en debate la posibilidad de apoyar la candidatura de otra fuerza opositora sin embargo decidieron presentar precandidato propio y mantienen esperanzas de derrotar al régimen y es que la dictadura es derrotable varinas lo demostró un pueblo de hombres y mujeres libres organizados demostraron junto a freddy superlano que se le puede candidar ganar al candidato de nicolás maduro voluntad popular informó que ahora el rol de juan guaidó será de portavoz internacional de la tragedia que atraviesa el país pues asumen que era imposible una candidatura en el exilio hoy juan guaidó será un portavoz más de la tragedia que vive nuestro país importante acotar que para el próximo lunes espera el anuncio de la comisión nacional de primarias sobre la posibilidad de la asistencia técnica del cne al evento del mes de octubre tras una consulta urgente quisieran con los precandidatos sobre el uso del captagüellas que fue impuesto como una condicionante por el máximo ente electoral desde caracas para eb tv noticias joan álvarez y miembros de la sociedad civil y dirigentes juveniles en el estado lara acudieron al cne para solicitar la ampliación de los puntos de registro electoral de cara a los venideros comicios que se avecinan en el país ramón vélez tiene el reporte señalan que en la entidad sólo funciona el punto de inscripción ubicado en la sede del cne situado en el municipio capital del estado lara esta medida según ellos es discriminatoria porque muchos jóvenes han expresado el deseo de participar sin embargo en ocasiones muchos no cuentan con los recursos para trasladarse hasta la oficina del principal poder electoral la mayoría de jóvenes hoy en día quieren participar en unas elecciones y es lo que nos han demostrado en las universidades en la calle pasando casa por casa yendo a una cancha a conversar con jóvenes que están entrenando están practicando algún deporte siempre la respuesta es la misma yo quiero votar yo quiero votar yo quiero votar pero qué sucede al momento de decirle qué tienes que hacer antes que votar tienes que inscribirte la mayoría nos dice por qué cómo dónde cuándo los encargados en esta actividad informaron que en el país existen cuatro millones de jóvenes que no han podido cumplir con el requisito de inscripción ante el cne debido a las trabas que se han presentado últimamente hoy son más de cuatro millones de jóvenes en venezuela que no están inscritos y en lara son cuatrocientos mil jóvenes que no están inscritos de inscripción permanente por último los miembros de la sociedad civil ratificaron que en estas elecciones presidenciales que se avecinan para venezuela existe una mayor voluntad de los ciudadanos en salir a ejercer el derecho al voto para ibtv noticias ramón veis así está venezuela pausa ya venimos con más así está venezuela pausa ya venimos con más y y y y y y y y